Hola amigos de Youtube, hoy continuamos con otro tutorial sobre el manejo de fusión 360. En este ejercicio aprenderemos a modelar una bombilla de luz. Utilizaremos herramientas de revolución, proyección geométrica, proyección de planos, redondeados y restricciones simétricas. Bien manos a la obra. Creamos un nuevo croquis. Elegimos un plano para trazar. Haremos una reducción de zoom, al área de trabajo. Luego, insertamos un círculo que tendrá de medida, 3 milímetros de diámetro. Bien, terminamos el croquis. Con la herramienta de extruir, y teniendo el croquis seleccionado, le pondremos una medida de 2.20 milímetros de distancia. Bien, seleccionamos una cara del objeto y le daremos a crear nuevo croquis. Utilizaremos la herramienta de proyectar geometría, seleccionando una arista determinada. Utilizaremos la herramienta de espiral de alambre, seleccionando desde un punto céntrico a un punto final. En dicha herramienta, pondremos la siguiente configuración. En tamaño de sección, 0.30 milímetros. En altura, menos 2.20 milímetros. Y en revoluciones, 5. Bien, desactivamos la vista a un croquis seleccionado. Ahora, seleccionamos una cara del objeto y creamos un nuevo croquis. Luego insertamos un círculo, y le pondremos una medida de 3.10 milímetros de diámetro. Bien, terminamos el croquis. Utilizando la herramienta de extruir, y seleccionando determinadas caras del objeto, aplicaremos una distancia de menos 0.10 milímetros. Y en la parte que dice operaciones, aplicamos una unión hacia el objeto. Bien, terminamos el croquis. Bien, seleccionamos una cara del objeto y creamos un nuevo croquis. Luego, insertamos un círculo que tendrá de medida, 3 milímetros de diámetro. Bien, terminamos el croquis. Con la herramienta de extruir, y seleccionando determinadas caras del objeto, aplicaremos dos direcciones de distancia. Uno tendrá 0.20 milímetros. Otro tendrá 0.10 milímetros, y en operación, le daremos la forma unión. Bien, terminamos el croquis. Bien, utilizaremos la herramienta de redondeado, para seleccionar determinadas aristas y aplicar una medida de 0.05 milímetros. Repetimos la operación, con la herramienta de redondeado. Ahora, utilizaremos la herramienta de chaflán, para aplicar una medida de 0.30 milímetros a una arista seleccionada. Bien, volvemos a utilizar la herramienta de redondeado, y aplicar una medida de 0.05 milímetros a una arista seleccionada. Ahora, seleccionamos una cara del objeto, y creamos un nuevo croquis. Luego, insertamos un círculo que tenga de diámetro, 1.40 milímetros de medida. Bien, terminamos el croquis. Con la herramienta de extruir, y seleccionando una cara determinada del objeto, aplicamos una distancia de 0.10 milímetros. Volvemos a seleccionar una cara del objeto, y le damos a crear nuevo croquis. Desde el apartado de sólidos, insertaremos una esfera que tenga de diámetro, 0.70 milímetros, y como operación le daremos la forma de unión de objetos. Bien, moveremos el objeto a una vista cómoda para seguir trazando. Ahora, creamos un nuevo croquis. Elegimos un plano para trazar. Haremos una reducción de zoom, al área de trabajo. Luego, insertaremos un círculo que tenga de diámetro, 7 milímetros de medida. Bien, aplicaremos una restricción vertical, entre el punto céntrico del círculo y el punto céntrico del eje. Ahora insertamos una línea vertical, desde un punto céntrico como guía, y que tenga de medida, 8.70 milímetros. A dicha línea, le aplicaremos una restricción de coincidencia entre línea y punto céntrico del círculo. Bien, insertaremos otra línea, que tenga de medida, 1.3 milímetros. Luego, insertaremos un círculo. A dicho círculo, le pondremos una medida de 1.2 milímetros de diámetro. Aplicaremos una restricción vertical, entre un punto céntrico del círculo y un punto de línea. También, aplicaremos una restricción tangencial, entre un círculo y una línea. Insertamos otro círculo. Aplicaremos una restricción tangencial, entre determinados círculos seleccionados. Luego, al círculo creado, le pondremos una medida de 10 milímetros de diámetro. También, entre dos puntos seleccionados, pondremos una medida de acotación de 2.2 milímetros. Bien, con la herramienta de recortar, eliminaremos ciertas aristas o geometrías innecesarias. Bien, terminamos el croquis. Con la herramienta de revolución, y seleccionando la última operación del croquis, más el eje de guía, aplicamos un giro de 360 grados de dicho croquis. Bien amigos, espero les haya gustado este ejercicio, si es así, denle un me gusta o suscríbanse a mi canal, que estaré subiendo más vídeos. Hasta la vista.